¡Haloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milibu y vamos a advirtirnos un rato con Soccer Manager. Estamos ya preparaditos en el juego para empezar el partidito contra el Villarreal. Ayer hice directo y todo. Me quedé hasta las 5 de la mañana despierto y ya veis que tengo todos los jugadores con la flechita para arriba, con la química prácticamente al máximo de lo que pueden, así que no os voy a engañar. No os voy a engañar, lo más mínimo, chicos. He estado viendo vídeos, le he ofrecido a Borja Barranetxea lo que me pedía de contrato y tengo una oferta de cesión por este chico. Por ahora no la voy a responder, sí que es cierto que tengo más canteranos ahí pendientes de ceder o no ceder. Vamos a jugar con la alineación a tope y poco más que decir. Creo que no os enseñé que Borja Barranetxea ya ha subido 89. Creo que fue en el entrenamiento fuera de esto. Así que bastante guay. No sé, bastante contento. Podemos hacerle frente... Mira, juega Mikolenko de central, este se lo he vendido yo. Así que fijaros. Mierda de anuncios, tío. Me cago en la marsalada. Anuncio exprés porque no me ha dejado ni tal y ya ha terminado. Así que perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer frente a este Villarreal. Segundo partido de Liga, si no recuerdo mal. El primero, pues ya veis que hemos empezado empatando la temporada. Así que nada. El Sevilla va líder con dos victorias. Empatado a puntos, pues con Real Madrid, Bilbao, Leganés, Getafe... Pues mucha gente, mucha gente. Díaz, Díaz. Vamos a ver, tenemos opciones. Fran Beltrán, Fran Beltrán... Guau, vaya tiro de Fran Beltrán. Vaya efecto... Guau, así, ¿no? Vaya parábola. A ver. Rodríguez, abre la banda. Odriozola, venga. Odriozola, chicos. Centran ahí bien. Óscar Rodríguez, tío. Aún encima estaba cansadito, ¿eh? Óscar Rodríguez está ahí cansadito. Creo que va a ser nuestro primer cambio, me parece a mí. Vamos a cerrar porque está ahí la lavadora, dale que dale. Y he decidido cerrar. Vamos a ver, Sensi. Sensi, 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 Sensi. Nah, árbitro señala el descanso. No hemos hecho grandes cosas. Y creo que voy a meter a Denis Suárez o a Vieira ahí para ver si hacemos algo por Óscar, que aún encima... Óscar Rodríguez, que aún encima está cansadito. Y tiene una amarillita y me preocupa a mí esa amarillita. Vamos, Sensi, vamos, Sensi. Venga, chico, chico. Es que en verdad estoy jugando con muchos medios centros que son medias puntas. Vamos a Sensi. Joder, qué parada, tío. Rulli, Rulli, amigo. Eres buen portero, pero no me fastidies, ¿eh? No me fastidies. Odriozola no está jugando del todo bien. Minuto 60, vamos a quitar a Rodríguez. Creo que voy a meter a Denis Suárez, como se estaba adelantando, en vez de meter a Vieira. Vamos a meterlo al centro. Creo que mejor así. Me parece a mí mejor así. A ver, es que también Denis Suárez también es media punta. Entonces tengo ahí un... Que sí, que no, que sí, que no, que... Que no sé qué hacer. Vamos, córner a favor de ellos. Vamos a ver, Cucurella... No, me fastidies. Paco Alcácer de cabeza, tío, con lo enano que es. No me lo puedo creer. Chicos, chicos, por Dios, por Dios. Estoy jugando con el ultradefensivo, seguro. No te lo digo yo. No te digo yo que no me he dado cuenta. Tengo que quitar eso ya. Ahora vamos, vamos a Sensio. ¿Por qué pasas atrás? Fran Beltrán se la lleva, pero tira, que le están defendiendo tres, tío. Movemos muy bien el balón, pero me cago en la mar, ¿eh? Vamos a ver, Sensi. Sensi, le cae a Sensio. Jovic. Gol de Jovic. Vamos ahí, que empatamos el partido. Vamos ahí, que empatamos el partido. Vamos, venga. Vamos, Jovic. Mete otro golito. No voy a hacer más cambios, tío. Es que... Con la chicha que tengo... De hecho, podría hacer un último cambio. Sacan a Iñaki Williams del campo. Podría hacer un último cambio. Vamos a quitar a Sensi. Vamos a poner a Mayoral. Y vamos a jugar así. No. Joder, macho. Qué manía tiene de cambiar esto de posiciones. Vamos ahí. Tal cual, ¿eh? Vamos ahí, tal cual. Luquita Zidane saca arriba. Saca arriba, que necesitamos un gol. Ahora es para Odriozola. Ceballos. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Jugamos con doble delantero. Tenemos... La posesión, pero... A ver, Odriozola sube. Uy, 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 uy. Asensio. Movemos mucho el balón, ¿eh? Me gusta. Tenemos mucho toque. Entra una hora. Buf, Mayoral. Vamos, Jovic. Buscará a Asensio. Asensio. Joder, macho. Cómo defienden ellos, ¿eh? Salen tres. Vamos a ver, Mayoral. ¡Ay, Mayoral! Maravillosa parada de... Ruli. Y... Nos vamos a ir al final del partido con otro empate, me parece a mí. Otro empate que debería ser victoria, ¿eh? Queremos el título este año. Queremos el título este año, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh, y otra parada! Pero, Ruli, tío, ¿qué media tienes? ¡Qué parada, tío! Otra vez. No, 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 no. Vale, vale. Digo, al final me la lían ellos a mí en vez de liársela yo a ellos. Cago en la mar. Eh, punto número uno, punto número uno. Vamos, 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 pero vamos y vamos, ¿eh? Vamos a poner ahí rapidísimamente el jugar normal. Nada de ultra defensivo, tío. Me vino muy bien la temporada pasada, eh, finalizar torneo y... Ah, que juego la UEFA. Juego la UEFA contra el Dornes, contra el Lars, el... Amsterdam será el Ajax. Y contra el Sporting de Lisboa. Eh, lo que os decía, táctica. Punto número uno, punto mega importante. Vamos a poner general. Muy defensivo, ¿no? Vamos a poner normal. Luka Jovic aquí es el mejor. Pues lanzador de penaltis Luka Jovic. Y... No, Rodríguez. Es Rodríguez el mejor aquí. Es el mejor. Pues vamos a darle... Vamos a darle... A Ceballos uno de los corners. ¿Vale? Y vamos a ver. Vamos a ver porque me están poniendo de los nervios estas cosas. Me están poniendo de los nervios. No puede ser. 22. A ver. Oferta de traspaso por... No se quiere ir, tío. Contrato no necesario. ¿Por qué no te quieres ir? O Gusu, que me... No me interesas. Y te vas a quejar. Ay, que no le... Pero si este no lo he visto. Cago en amar. Me interesaba, ¿eh? Ceder a algún jugadorcito más. Por si acaso sale algún canterano bueno. A ver. Vamos a darle a continuar. Esperemos ganar contra el Leganés. Creo que había ganado todos sus partidos hasta ahora. Eh... A ver. A ver qué pasa. Me suena. Me suena que de los que dije de 6 puntos estaba... Estaba el Leganés. Vale. Eh... Faltan dos días para el partido. No sé por qué no se ha parado aquí. Pues mira. Aquí otra vez. Luka González. Cesión de Olmo. Y oferta de cesión. Este... ¿Cómo ha mejorado, eh? Cesión de Olmo. 70. Este también. Me gustaría que jugase, tío. Pero no estoy del todo seguro de que vaya a jugar ahí, ¿eh? En el Valencia Fútbol Club. ¿Cuántos días nos quedan? Todavía no voy a... Todavía no voy a responder. Todavía no voy a responder, chicos. Eh... Porque es que esos mejoran, ¿eh? Esos mejoran bien. Sí que me gustaría que jugasen para que mejorasen más. El Madrid pierde y el Barcelona gana. El Atlético de Madrid gana el Valencia. Vale. Espectacular. Vamos a ver. San Beltrán lesionado. No me... No me fastidies. Y Jovic también. Vista previa del partido. Vamos a ver. Porque Jovic... ¿No estabas lesionado? Sí. Lesión de tobillo. Bueno... Vamos a quitarlo de aquí. Y... Vamos a meter... Pues... A Martínez. ¿Y quién más está? Fran Beltrán. Vamos a meter a Vieira. Y vamos a meter a Méndez. Aquí. Perfecto. Yo creo que... Ahí. Perfecto. Chicos. Vamos a... Tirar esto un segundito. Y... Yo creo que ya está. El equipo perfecto. Luquita Zidane. ¿Por qué bajas ahí? Decepcionado con su rendimiento. Hay que subirle la moral a este chico. Vamos a ponerlos aquí arriba. Y... Vamos a darle a continuar. No, 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 no. A entrenar. Vamos a darle a entrenar. Vamos a quitar el físico. De ahí vamos a poner físico. Y defendiendo por 5. ¿Vale? El defendiendo es fundamental. Defender. Vamos a seguir mejorando a Borja Barrenechea. Igual que al resto del equipo. Y luego ya meteré el ofendiendo. Mira. Julián Moreno sube. Fran Rubio a 70. Diego Campillo ya en 73. Eso sí que no me había dado cuenta. Mirar. Carlos Martín. Borja Barrenechea lo que crece. Kianu Holam. Es que... Ojito, eh. Muy bien, muy bien. Unai Olmo crece. Yo creo que voy a acceder a estos chicos. Que me han hecho oferta. Vamos a darle un entrenamiento más. La verdad me... Me puedo permitir. Tengo aún moneditas para gastarlo. Así que perfecto. Y luego después del partido ya veo yo por mi cuenta el vídeo de publicidad. Que son 30 segunditos. Tampoco vamos a darle protagonismo a nadie. Y... A ver. Las ofertas. Creo que no están ninguno en el primer equipo. Dani, Unai Olmo. Creo que están en el equipo suplente. Pasar al primer equipo. Efectivamente. Excesión. Venga. Vamos a dárselo ahí. Eh... Holam. Que también crece, eh. Tiene un Holam. También crece. Vamos... Vamos a verle. Un segundo. Está también tal. Vamos a... Vamos a aceptar. No van a crecer tanto. Eso lo tengo clarísimo. Y ojalá jueguen. Ojalá jueguen. Medio centro. Recuperador. Vamos a... Ay. A responder. Cago en la mar. Vamos a aceptar. Y tenía otra por aquí. De Lemos. Lemos. Creo que ya le... Sí, esta ya... Ya se la di. Tenía otra por aquí. Pero bueno. Eh... Da igual. Vamos a darle a continuar. Que nos toca contra el Leganés. Eh... Quería poner a Mayoral. Chico. Mayoral. Me caes bien. Pero... Ojito, eh. Ojito. Quiero que... Se quede ahí bien. Armer también crece bien. Y me... Me interesa bastante, eh. Me interesa bastante. R. Martínez. Eh... Pfff. R. Martínez. Pues el 22. Que se ha ido ahí uno. Pues... Vamos a enviar. Y vamos a darle a continuar. Firpo, Odriozola y Asensio. Creo que... Los tres de antes. Si no recuerdo mal. Así que... Perfecto. Vamos a ver el Leganés. Deberíamos. Deberíamos ganarle. Viendo las medias. Eh... Deberíamos ganarle. Ulloa sigue... Sigue ahí. Dándolo todo. Vamos a... A ver... Cómo se nos da este partidito. Y vamos a quitar el... Eh, eh, eh. Se me queda ahí pillado. El cable, tío. Está de un sensible últimamente. Vamos a ver. Centramos. Ah, no. Fue un tiro, tío. Qué egoísta ahí. Qué egoísta, macho. Vamos a ver qué tal se nos da, chicos. Vamos a ver. Tenemos que ponernos arriba con el Bilbao, eh. Tenemos que... Tenemos que ir ganando ya partiditos. Sensi, Sensi, Sensi. Sube el solo. Un poco chupón. Vale, la toca a Ceballos. A Asensio. Vamos, Vieira. Vamos, Vieira. Y golito de Vieira. Vaya tiro. Se acaba de sacar Vieira. Por algo nos pide minutos. Sí que es cierto que no ha mejorado mucho, pero quiero darle minutitos. Eh, puede aún mejorar, yo creo. ¿Por qué Lucas Zidane está como jugando mal, tíos? Eh, juega... Juega... Como tienes que jugar, sí que es cierto que tendremos más nosotros el balón. Por lo que dice la posesión, pero... Juega. Vamos a ver ahí. Rodríguez. ¡Ay, Rodríguez! ¿Cómo me fallas eso, Óscar? ¡Óscar! Oye, hemos hecho, yo creo que, un equipo bastante equilibrado. Todos bastante buena media. Puede que alguno esté más contento, menos contento, pero no me fastidies. Yo creo que está bastante bien el equipo. En general. Vamos, Díaz. Y Borja Barrenetxea, si se pone muy tonto y conseguimos otro central que llegue a esas medias, pues lo vendemos y ya está. Estoy harto ya de tener que subirle la química todos los capítulos, tío. Porque, y aún encima, la química le llega a 80. Eso no mola. La moral... Ahora no puede quejarse de dinero. Aún creo que no me ha respondido. Creo que no me ha respondido a si me acepta la oferta de renovación o no me ha... Acepta. Le he dado 5 años más. Y mirad, mirad que media. 5,8 de media. Borja, no entiendo el porqué. 9 disparos. 56% de posesión. A ver. Después de dos empates, lograremos la primera victoria. Vamos, Ceballos. La mete. Y... Nah. Nah. Esto se queda en nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a quitar a Borjita Mayoral. No está jugando mal, pero... Está como cansadito. Y voy a meter a cuesta por Borja Barret Nechea. Está con una valoración muy, muy mala. Y por ahora vamos a dejar esto así. Vamos a dejar esto así. Borja Barret Nechea y Mayoral... Eh... Sí, Mayoral fuera. A ver si Omar... Eh... Afed... Consigue algo. A ver, tenemos otra opción nosotros. Vieira. Que nos va a salvar el culo Vieira, eh. Ronaldo Vieira. A ver Asensio. Asensio es que están como solos. Muy solos arriba. Vamos Mayoral. ¡Omar! Mete Omar. Golito, golito, golito de Omar. Que acaba de entrar en el partido. Así que espectacular. Vamos a hacer un último cambio. Vamos a hacer... Una rotación. Vamos a meter a... Denis Suárez. Pues... ¿Quién está jugando peor? Pues... Rodríguez. Pues Rodríguez. Venga, que antes falló una. Vamos a poner a Ceballos arriba. Y vamos a jugar así. Un poquito más abiertos. Y listo. Vamos ahí, compañeros. Vamos ahí, compañeros. Ceballos. Ceballitos. Firpo. ¿Vamos? ¡Uy! A ver... Vieira. No. Vieira ya era mucho. Suárez para Asensio. Y golazo de Asensio. Arriba y vuelta. A la media vuelta. Vamos a probar una cosa. ¿Se puede poner Asensio arriba? No. No se puede poner a Asensio arriba. ¿Se puede poner a Denis Suárez? Arriba. No. Ni Ceballos tampoco. Qué pena, eh. Qué pena. Porque... A ver. Algunos de estos... Pueden jugar arriba. Estos sí que pueden jugar abiertos. Ceballos, sí. Vale. No los voy a poner abiertos, pero... Está... Está bien saber. Está bien saber esto. Vale. Pensé que... Eh... Eh... Asensio. Joder. Y 4-0. 4-0 que nos llevamos. 4-0 que nos llevamos. Chicos, es que... Gloria bendita. Gloria bendita. Vamos a poner hasta muy ofensivo. A ver si me... Me saco ahí... Un 6-0. No da tiempo. No da tiempo físico. Estamos en el minuto 81. No va a dar tiempo a que sea. Y 4 goleadores, eh. Me gusta que haya variedad. Qué pena. Que... Que Mayoral no haya metido. Pero... Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Chicos. Cuesta está jugando muy bien. Omar ha jugado muy bien. Y... Y la pena la valoración de Luquita Zidane. Tío, que no termina de crecer del todo. Nos llevamos un 0-4. Nos llevamos un 0-4. Y... Ya veis la valoración de Luquita Zidane. Un 6, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me cago en amar. Vale. Vamos a bajar un poquito el sonidito. Y a ver qué tenemos aquí. Más ofertas. González. Se va cedido. Vale. Pues se va cedido. Perfecto. Haaland. Y Olmo también se va. Olmo podía crecer. Pero bueno. Central Destructor. Tiene 17 años. Espero que me dejen... Que me dejen jugar. Que le dejen jugar. Perdón. El Valencia tiene un buen equipo. Pero... A ver si se puede meter. Es que con Torres y tal... Ahí... Es una pena. Sé que no va a jugar mucho. Sé que no va a jugar mucho. Pero bueno. No tienen tampoco mucho más. Gabriel Paulista... Bueno. Puede que sí que juegue. Puede que sí que juegue. Vamos a ver. Vamos a ver. Que vamos a terminar el vídeo por aquí. Me voy a dejar de tonterías. Así que nada chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os hayáis divertido. Nos llevamos la primera victoria. Y vaya victoria que nos llevamos. En este vídeo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.